Tu Gobernación informa. Las guarderías autonómicas en todo el departamento iniciaron sus actividades, brindando protección, salud, educación y nutrición a niños menores de 6 años. Las 160 guarderías autonómicas, ubicadas en municipios y provincias, benefician a más de 7.000 niñas y niños menores de 6 años, brindando atención integral de calidad en educación inicial, protección, salud y nutrición. La Gobernación invierte durante el año 660.000 bolivianos. De los 35 municipios beneficiarios, lo único que tenemos que decirle a Rubén es gracias. Es agradecimiento que lo traducimos en asistencia, en decir la verdad, porque reconocemos esa buena labor que ha llevado nuestro Gobernador de unidad en el departamento de Santa Cruz. Chocolate, maíz, trigo, avena, con los que podemos darle una nutrición especial a nuestros niños. Entonces, entregamos hoy los alimentos para 160 guarderías autonómicas que hay en el departamento. 160 guarderías autonómicas que están distribuidas en las 13 provincias. Y esto es importante porque ahí también hay una inversión de un millón de dólares aproximadamente que todos los años hacemos. Y estas guarderías autonómicas, simple y llanamente, sirven para que los padres dejen a sus chicos menores de 6 años en manos de profesionales. Eso ha sido todo por hoy. Y no se olviden de seguirnos a través de nuestra página web www.santacruz.gov.bo y a través de las redes sociales Twitter y Facebook. Hasta la próxima. Tu gobernación informa.